hola chicos como estan el dia de hoy vengo a unirme a la mierda de que no hayan poke paradas y que tengamos que usar hacks chicos hay varios youtubers que lo estan haciendo no lo hago por ellos, lo hago por el puto tema de que porque tenemos que usar hacks para poder hacer para poder jugar, bueno hay gente que obviamente juega igual con hacks, pero da lo mismo a la mierda, cada uno juega como chucha quiere pero no encuentro justo que ninantec no agregue poke paradas en todas partes, porque al final lo hace imbécilmente mal, me entienden? y eso esta pésimamente mal porque no fomenta el juego, sino fomenta que la gente use el fly como necesidad de urgencia asi que ninantec te puedes ir a la verga, ok? y voy a dejar algunas fotos aqui abajo aqui o alla o lo que fuese para que vean algunos lugares donde no hay nada de poke paradas estoy bastante servidida asi que eso chicos sumense, apoyen, comenten, den likes dejen todos los comentarios que quieran no tengo mucho mas que decir mas que pedirle por favor a ninantec que se ponga la mano en el corazón y que se vaya la verga un ratito, ok? asi que eso y por otro lado ya saben voy a despedirme con un poquito de alegría adiós